... Continuamos compartiendo el informativo, vamos a estar en contacto ahora con Marisol Sánchez, que es exfuncionaria del área de discapacidad de nivel provincial aquí en nuestra localidad. Bueno, queríamos saludarle y agradecerle este contacto con nosotros. Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, buenas noches Ángel, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto poder compartir estos minutos con vos. Y bueno, queríamos consultarte a ciencia cierta, ahora que ya han pasado algunos días, de lo que fue, digamos, tu separación del cargo, ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Se supo ya por qué fue el motivo? ¿Vos tenés en claro por qué se tomó esta decisión con respecto a vos? Mira Ángel, te voy a decir lo mismo que he dicho en todos lados. La verdad que desconozco los motivos. Yo lo único que puedo estar agradecida por haber transitado esta hermosa experiencia de concretar, cuando me tocó a mí llevar al frente esta hermosa área que es discapacidad, concretar una junta evaluadora que no había acá en esquina, donde se concretó, se capacitó a todo el personal y se rindió en coprodignación. La junta está establecida, la junta es de esquina, lamentablemente hoy no se está trabajando, donde se concretó tener un grupo de profesionales excelente donde rehabilitábamos a las personas que necesitaban. Así que yo estoy muy contenta de poder haber logrado eso y poder haber ayudado a tantas personas como se ha ayudado en todo este tiempo. Contanos Marisol, en este momento entonces, ¿quiere decir que la gente que concurría para alguna solución al área que vos estabas manejando, digamos, hoy está como desamparada, podemos decir, o no tiene lugar donde ir? La verdad Ángel, que desconozco, no sé si hay alguien a cargo, la verdad que estoy, creería que no hay nadie a cargo. De todas maneras, digamos, algunas otras soluciones que por ahí la gente está buscando, quizás te llaman a vos, te conocen, saben que seguís trabajando, a pesar de no estar en el lugar solidariamente, digamos, para poder ayudar. Así es, la verdad que me llaman, si puedo y está a mi alcance, trato de solucionarles. Hoy estuve en Huayquiraró, trato de recorrer cuando me piden, me acerco y si tengo la solución, a veces, viste, me van donando por la misma página que tengo, me donan o pañal o sillas de ruedas o algún remedio y trato de ir acercando a las personas que necesitan, yo más o menos voy sabiendo quién necesita pañal, quién necesita sillas, quién necesita, y voy ayudándolos desde afuera. ¿Pudiste comunicarte con alguien del gobierno en estos días, para por ahí seguir teniendo un diálogo, seguís dialogando con ellos, tenés contactos? Sí, la verdad que sí, que tengo contacto, como yo te digo, esto fue una sorpresa para todos, pero como yo siempre digo, Dios sabe por qué es, así que estoy muy agradecida de haber transcurrido estos dos años hermosos que he tenido y la verdad que, bueno, vos sabés que esto puede pasar y siempre yo decía, hoy yo estoy de paso en esta dirección, mañana vendrán otras personas, así que llegó el momento que donde tuve que dar el paso al costado y lo único que me apena mucho es que esté la dirección sin algún personal que pueda auxiliar o dar soluciones a la cantidad de gente que teníamos en la oficina. ¿Cuáles son los principales problemas o las problemáticas más recurrentes, digamos, que recibías vos allí en el lugar y la gente que se acercaba? Como vos decís, eran unos cuantos que venían seguramente, cada uno con su tema, con su problemática, a tratar de obtener una solución. Mira, la mayoría venía para hacerse el certificado de discapacidad por primera vez, donde nosotros lo asesorábamos, le ayudábamos a armar la carpeta, digo nosotros porque ahí también estaba la asistente social, donde hacía su gran apoyo, la voy a nombrar porque excelente, Silvina Aguirre, donde estaba el clínico Martín Toñola, donde estaba la psicóloga Betiana Dayer, era un grupo de profesionales donde yo era la jefa, la directora, pero el grupo de profesionales estaba atrás mío y hacíamos todo en conjunto. La mayoría venía a pedir su certificado, así que lo asesorábamos, lo ayudábamos, ¿qué haga? Porque la mayoría tiene toda la documentación vencida, entonces tenés que empezar de cero, armarle, ayudarle. Acá en la esquina hay muchos estudios que no se hacen, tenés que... O sea, yo de mi parte y en la oficina, yo le conseguía el turno a Goya, le conseguía el turno a Corrientes para que ellos puedan ir a hacerse el estudio, trataban de enviarle en la ambulancia para que, por la situación que estábamos pasando, que puedan... no gasten. Eso era una de las cuestiones que venían. Y después otros venían por la parte de ANSES, que querían que le ayudes a armar la documentación, a sacar el turno para hacer su pensión no contributiva o pensión por invalidez. Eso era otra calzal de todos los días, también los pañales, la sonda, los remedios, personas que necesitaban muleta, que necesitaban turno al cardiológico, turno a algún hospital para alguna u otra operación. Después, todos los días estábamos con el tema de los turnos de los profesionales que atendían a la siesta para la rehabilitación, la psicóloga, la psicopedagoga, la fonaudióloga, la maestra integradora y los kinesiólogos. Así que la verdad que hacíamos un lindo trabajo y nos tenía, digamos, atrapados a todos porque era algo lindo. Estábamos trabajando en un lugar muy chiquito porque estábamos desprestados dentro del hospital, esperando con ansiedad que nos entreguen el edificio, que gracias a Dios en muy poco tiempo lo van a inaugurar y van a poder tener el centro de rehabilitación acá en la esquina. Algo totalmente gratuito, donde vos podés llevar a tu hijo a que los vean todos los distintos profesionales y que sea gratuito. En la provincia creo que este es el único centro gratuito, totalmente gratuito. Así que es una bendición para esquina. Marisol, tu relación, digamos, con el equipo que te acompañaba, también con la gente del hospital, siempre fue buena. ¿Hubo en alguna oportunidad algún tipo de rispideces o siempre fue una relación adulta y, digamos, sin inconvenientes? Mirá, con el equipo que se conformó desde el primer día fue una excelente relación. Después me han incorporado una o dos personas que no eran del equipo y, bueno, como siempre, cuando viene gente que no es del equipo y que por ahí no colabora en lo que uno hace, por ahí no es tan buena la situación, pero es porque no está del primer día, no conoce y le costó mucho engancharse. Pero la verdad que con el equipo que comenzamos de cero y que estuvimos hasta el último día, excelente. La verdad que me apena muchísimo por ellos porque son excelentes profesionales los que estuvieron siempre al lado nuestro. ¿Pudiste atender a toda la gente que se acercó? Quizás, bueno, alguno por ahí, por supuesto, cuando va con un inconveniente siempre pasa que la persona quiere que su problema sea solucionado de forma urgente porque para la persona que tiene el problema, su problema es una prioridad, digamos. Y por ahí quizás el funcionario, en este caso, tiene que ver no solamente el problema de uno, sino de varios, ¿no es cierto? Y eso por ahí también lleva a que en algunos casos pueda solucionarlo, algunos más temprano, otros más tarde. Así es, Ángel. Yo creo que hemos tratado de solucionar todos los problemas. La verdad que algunos se solucionaban en el día, otros en la semana, otros a los 15 días, nunca alcanzaban al mes y siempre se tenía la solución. La verdad que tengo que decir que me retiré de la oficina, creo que con todo me quedan dos o tres cositas por entregar que las voy a ir entregando porque es el compromiso que yo tomé con la gente y ahí ya habla de mí, porque yo me comprometí y voy a cumplir con todo el compromiso que tomé. Marisol, en cuanto a lo que era el tema, veíamos nosotros por las redes sociales también, que por ahí hacías una recorrida, que llevabas ayuda para la gente, el tema de llevar algunos alimentos y algunas ayudas y demás, ¿cómo venía este tema? ¿Vos tenías algún stock como para ayudar? ¿Cómo era este tema para que la gente...? Mira, Desayuno Social de la provincia tiene la parte de Coprodis, que es el Consejo Provincial del Discapacitado, que es la parte social a donde se trabaja en conjunto, que vos pasás las personas que no tienen ninguna ayuda social y vas llenando la planilla y vas pasando y ellos te van enviando para que vos le puedas entregar su módulo de alimento y ahí también está la parte del celíaco, el plan celíaco, donde hemos entregado cuatro o cinco meses seguidos los módulos de celiaquía y bueno, este mes, por lo de público conocimiento, no pude hacer entrega. Hay mucha gente que se está quejando por ese tema, hay mucha gente que tiene familiares o personas celíacas, nos llama permanentemente acá y dice cuándo van a entregar, porque claro, esta gente no puede comer cualquier clase de comida por el tema del gluten, ¿no? Mira, vos sabés que se iba a hacer la entrega el día viernes en el hospital, los módulos de celiaquía y a mí me llegó el día miércoles al mediodía, me llegó que yo me tenía que, me cesaba mi función, por el cual yo no me pude hacer responsable de la entrega, porque no estoy más en función, así que la verdad que a mí me apena muchísimo, pero yo hablé, me comuniqué con cada uno de ellos y los comuniqué con Desarrollo Social de las provincias para que ellos reciban su módulo. Bueno, ¿cómo va a continuar tu futuro? ¿Tenés pensado ya qué va a pasar? ¿Tenés delineado qué va a ocurrir? Porque bueno, tenés una familia y bueno, obviamente tenés que pensar también en el futuro como persona y como familia que tenés que llevar adelante, ¿no? Así es, Ángel. Mira, la verdad que todavía estoy realmente en este momento, estoy de vacaciones hasta el 29, el 29 me tengo que presentar, así que bueno, ahí sabremos cómo sigue. Ahí sabremos cómo sigue. Ahí sabremos cómo sigue, sí. La verdad que en este tiempo has sufrido personalmente y ahora laboralmente también varios golpes, golpes tremendos, familiares, pérdidas muy importantes, muy cercanas, así que seguramente, no sé, esto también te habrá tocado muy de cerca porque son cosas que golpean, ¿no es cierto? Más allá de los problemas particulares, esto de quedarse sin trabajo también es complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo veo el lado positivo siempre de las cosas. En mi vida en particular yo siempre la tomo así, ¿viste? Yo sabía que estas cosas son así, que yo estaba de paso, y la verdad que es una satisfacción muy grande para mí llevar adelante un proyecto desde cero y lograr todo lo que se logró y dar toda la ayuda que se dio y agradecer a todo el pueblo de Esquina por el apoyo que me ha dado. La verdad que me sorprendió y estoy súper contenta. Tener todo el apoyo que he tenido en todos estos días, estoy súper contenta. Y te digo, estoy muy agradecida al Ministro de Salud por haber confiado en mí, al Gobernador de la provincia por haber confiado en mí en este proyecto. Y bueno, estas cosas suelen pasar, vaya a saber qué es lo que sucedió, en algún momento lo sabremos, pero la verdad es que estoy más que contenta porque ver el apoyo de la gente te llena el alma. Bien. Para finalizar, la última consulta que te quería hacer es si te quedó algo pendiente para hacer, si algo que vos querías lograr no se pudo y que hoy tenés ganas de que eso se concrete, digamos, próximamente o cuando puedas hacerlo. A mí me gustaría que salgan los nombramientos de los profesionales que trabajaron y estuvieron al lado mío todo este tiempo. Eso es lo que más me gustaría, que es lo que estuve en la lucha hasta el último momento para que se concrete. Es lo único que me faltó concretar porque lo demás va a ir concretándose a poquito. O sea, el director que asuma en discapacidad ya le tendrá que llevar adelante el centro de rehabilitación, la hermosa obra que ya está por terminar y que es hermosa y que van a poder disfrutar y así que está... Eso, digamos, para mí es un sueño y la verdad que me pone muy contenta por esquina que tenga esa hermosa obra y ojalá que se den cuenta la bendición porque es algo hermoso. Tienen una junta evaluadora, tienen un centro de rehabilitación y tienen profesionales excelentes. Bien. Marisol, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar... Y gracias a toda la gente de esquina por el apoyo. Muy amable por atender nuestra consulta y te agradecemos, estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno. Buenas noches. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí estábamos con Marisol Sánchez, exfuncionaria del área de discapacidad de aquí de nuestra localidad, por supuesto desde el ámbito de la provincia. Vamos a compartir con ustedes que se encontró en la vía pública una licencia nacional de conducir a nombre de Hugo Andrés López. Acá tenemos la licencia de conducir. Hugo Andrés López, domiciliado en Sargento Cabral, número 435 de esquina. Se encontró esta licencia nacional de conducir y gracias a Luciano allí por el enfoque de la Cámara. López, Hugo Andrés. Sargento Cabral.